Ya está en línea Sabrina Agemechet, la diputada, así que te está escuchando. Ah, perfecto. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Mirá, me interesaba conversar con vos hoy por tu condición de historiadora y politóloga, porque mañana es la celebración del 25 de mayo y también es el momento en que el kirchnerismo va a ser un acto de celebración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Y bueno, yo decía en la introducción, pero vos sabés mucho más que yo de eso, que es bastante propio de la tradición peronista esto de fundir ambos acontecimientos, en este caso facilitado por esa coincidencia, esa casualidad de la historia, que la asunción de Néstor Kirchner ha sido el 25 de mayo. Yo quería preguntarte dos cosas, por lo menos, después podemos preguntar otras. La primera es, ya que tenemos una historiadora acá, ¿qué significó y qué significa el 25 de mayo para todos los argentinos? ¿Qué es lo que pasó ese día? ¿Por qué? Más allá de lo que todos recordamos de las lecciones escolares. Y después querría preguntarte acerca de esta utilización, de esta resignificación de esa fecha por parte del kirchnerismo. Bueno, un montón de preguntas interesantes y una descripción muy acertada de lo que pasó hace 20 años, ¿no? Porque lo que hizo Néstor Kirchner en sí fue elegir el 25 de mayo. Así como Alfonsín eligió el 10 de diciembre en 1983, porque coincidía con el Día Internacional de los Derechos Humanos y él estaba mandando un mensaje muy fuerte al elegir ese día, Néstor Kirchner hace 20 años elige el 25 de mayo, era la fecha patria más cercana que tenía y entraba dentro de las fechas lógicas después de la elección, entendiendo que lo que comenzaba con él era una revolución de la Argentina, era una refundación. Esto no es una novedad de Néstor Kirchner ni del kirchnerismo en sí, son muchos los presidentes que se vieron a sí mismos refundando una historia, dejando atrás el pasado para plantear que empezaba el año cero y se empezaba a escribir algo completamente diferente a partir del momento en el que se asumían ellos. Néstor Kirchner hizo eso, le dio ese significado a aquel 25 de mayo, después hizo una relectura de la historia reciente, ¿no? Después de los años de neoliberalismo y de los años de crisis de la alianza, llegaba él, un presidente, como señalabas vos, con poca legitimidad electoral, ¿no? Porque, de hecho, es una elección en donde él era el candidato imprevisto, no sabíamos la mayoría de los argentinos quién era Néstor Kirchner, y en ese sentido lo que hace, y empiezo a unirlo con la primera parte de tu pregunta, de qué pasó el 25 de mayo, es reescribir la historia, porque qué pasó el 25 de mayo realmente en 1810, bueno, nosotros lo que vemos ahí, cuando vemos los documentos del 25 de mayo de 1810, es que en Buenos Aires, quienes se reunieron en el Cabildo, decidieron que a partir de ese día iban a autogobernarse. En vez de seguir dependiendo del gobierno que estaba en España, ya en 1810 el rey había caído, estaba preso, estaba Napoleón, había caído la Junta de Cádiz, y cuando se conforma la Junta de Sevilla, en Buenos Aires dicen, ¿por qué vamos a depender de la Junta? ¿Por qué no nos autobobamos? Esa es una discusión, que sea durante toda la semana de mayo, pero lo que es interesante es que se jura lealtad al rey, ¿no? El 25 de mayo no es el corte con España Metrópolis y con el rey, sino que en nombre del rey se asume el autogobierno. ¿Qué es lo que hace Néstor? Es de 25 de mayo plantear que se estaba refundando la Argentina, que empezaba una nueva época en la que se iba a construir con valores que en ese momento anuncia como más clásicos del peronismo que los que después va a tomar el kirchnerismo. Habla ahí de justicia social, de la recuperación de la independencia económica, un discurso que Perona podría haber sostenido en la década de los 40, soberanía nacional. Así es. Y ya en ese año, y sobre todo al año siguiente, intenta otra refundación que es la apropiación de los derechos humanos, ¿no? En aquel acto en la ESMA, en el que ordena bajar un cuadro de Videla, que el kirchnerismo toma como una especie de hazaña ética, y en el que dice que viene a pedir perdón en nombre del Estado argentino por el silencio, por tantos años en que no se había hablado, lo que era una mentira flagrante, ¿no? Porque ignora lo que fue el inicio de la democracia, los juicios a las juntas, que, bueno, ahora el año pasado un poco se actualizó el interés por el tema, por la película de 1985, pero se dieron en circunstancias muy difíciles. Realmente aquello sí podemos señalarlo con orgullo, como un momento fundacional de nuestra democracia. Y sin embargo, él pretendió que de todo eso nada había sucedido y que los derechos humanos los fundaba él en ese momento. Es el lamentable discurso que dio Néstor Kirchner, en donde pidió disculpas porque nada había hecho el Estado argentino, olvidándose no solo del juicio de las juntas, también de la CONADEP, ¿no? Claro, claro. Borrando una parte no solo importantísima, fundamental, de nuestra historia y de nuestra democracia, sino uno de los pocos hechos de los que podemos estar realmente orgullosos como argentinos en nuestra historia reciente. Fue una canallada de Néstor Kirchner y fue el comienzo de una utilización de la historia que luego incluso con Cristina Kirchner se profundizó, en el cual el kirchnerismo reinventó una historia absolutamente alejada de los hechos, absolutamente falsa, en la que redefinió cómo había sido el pasado, siempre con la intención de intervenir en el presente, ¿no? Cuando hablaba sobre la Revolución de Mayo, no pensaba en 1810, pensaba en el 2010. Cuando hablaba de los años 70, no pensaba en los años 70, sino pensaba en lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, con la construcción de la Cámpora. Y en esa línea está también, me parece, la instalación de la fecha del 24 de marzo como feriado, ¿no? Yo, digamos, me opuse, bueno, yo soy un cuatro de copas, ¿qué importa lo que yo diga o opine? Pero desde el inicio vi el sentido sesgado que esto tenía y lamentablemente me parece que otros actores de la vida política, no peronistas, no kirchneristas, con cierto sentido culposo que se instaló a través de esa apropiación falsa de los derechos humanos, no llegaron a percibir. No sé cómo lo ves vos. Creo que somos muchos los que creemos que, en todo caso, el 10 de diciembre, el retorno a la democracia debería ser un día de celebración y un día feriado. El 24 de marzo a mí me parece que está muy bien que sea un día que siempre sea recordado en las escuelas y trabajado en las escuelas, porque yo también quiero acá hablar desde el 2023, porque cuando el kirchnerismo tiene todo su uso político de los derechos humanos, su relación con los organismos de derechos humanos, sus abusos, sus robos, tenemos los casos de corrupción directamente involucrados con asociaciones de derechos humanos, lo que nos empieza a suceder a todos o a muchos es que entendiendo lo que pasó durante la dictadura como los peores crímenes del Estado argentino desde su creación, empezamos al mismo tiempo a tener mucho rechazo de la utilización política que se le hacía a esto, ¿no? Entonces cada vez sentíamos más hartazgo porque entendíamos que todo era un show. En vez de poder celebrar como pueblo argentino la recuperación de otro nieto, no, era todo montado como un acto partidario. El 24 de marzo era una fiesta kirchnerista, no era un momento de unión de todos los argentinos. Pero cuando digo que lo quiero pensar desde el 2023 y que rescato el valor de que se hable en las escuelas de lo que pasó el 24 de marzo del 76, es porque creo que en este momento, en el espacio público, tenemos a algunos dirigentes y básicamente la fuerza de la libertad avanza en donde se pone en cuestión la democracia, en donde la democracia no parece ser un valor. Me alegra que lo digas porque a mí me genera una enorme preocupación. Si no, no lo veo como algo hasta simpático, como algunos lo consideran, aunque no vayan a votarlo. Es decir, puedo entender que sirva en algún sentido para empujar la agenda hacia cuestiones que realmente se necesitan, con mayor libertad de mercado, mayor estabilidad económica, mayor impulso a la iniciativa privada. Pero me parece que tienen serias dificultades en entender o no quieren entender cómo es el juego de las instituciones. Pareciera que por el discurso de Milley, particularmente, cuando él llega va a gobernar por decreto. O sea, el Congreso es visto en totum como una casta, como un obstáculo. Bueno, para mí tiene todos los rasgos del discurso populista, solo que en este caso es derecha en lugar de izquierda. Comparto todo lo que decís y entiendo que no solo no tienen respeto por las instituciones, sino que realmente la idea de democracia no forma parte de su nudo conceptual. Y eso es grave, eso es muy grave. Porque yo entiendo que muchos jóvenes digan, bueno, pero yo nací en los años 90, en los años 2000, ¿de qué forma la democracia le dio respuestas a mis necesidades? Si yo no tengo laburo, si estudié, me esforcé, y sin embargo no estoy logrando nada de lo que quiero, si estoy pensando en irme del país y solo lo que me mantiene en la Argentina es estar cerca de mis amigos o de mi familia, yo entiendo que no se cumplió la idea de con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura. Yo entiendo que la democracia tiene deudas pendientes, que hay que trabajar, y mucho para cambiar esto. Pero los argentinos habíamos aprendido que todo era dentro de la democracia. Que todo era dentro de la democracia. Y ahora pareciera que no es algo a valorar. Y eso a mí me preocupa mucho. Y yo creo que una parte importantísima de responsabilidad la tiene Milley y su séquito de fanáticos, pero otra parte de responsabilidad muy importante la tiene el kirchnerismo, y no hay que dejar de decirlo, por el uso y abuso que hizo de la causa de los derechos humanos, por la forma en la que piñó partidariamente a los derechos humanos, y cómo terminó bastardeando lo que era de verdad un consenso nacional y algo que todos los argentinos a partir del alfonsinismo empezamos a tomar como natural, como indiscutible, como básico, como fundamental. Sin duda. Para cerrar, ya en tu condición de dirigente política, bueno, algo has hablado recién, pero ¿cómo ves la situación? Es una pregunta muy amplia, por cierto, pero ¿cómo ves actualmente al gobierno, si es que esto que tenemos puede llamarse gobierno, no? Yo creo que hay que llamarlo gobierno, porque si no lo llamamos gobierno lo estamos desresponsabilizando. Tenés razón, tenés razón. Es un pésimo gobierno, es el peor gobierno de la historia democrática argentina, pero es un gobierno que está decidiendo, que está tomando la decisión día a día de no gobernar, que está decidiendo día a día no hacer absolutamente nada con el principal problema que tenemos todos los argentinos, que es la inflación. Entonces, a mí lo que me parece es que al mismo tiempo, yo no soy de quienes dicen el kirchnerismo está muerto, el gobierno no tiene ninguna chance, porque yo creo que este es un gobierno pésimo, pésimo, no me alcanzan las veces que puedo repetir que es pésimo, pero yo siempre creo que el kirchnerismo a último momento hace alguna jugada rara que mueve el tablero y que pone todo patas para arriba. Entonces, yo, haciendo muchísimo énfasis en el pésimo gobierno y cómo en otra situación deberíamos asumir que no tienen ninguna chance de seguir gobernando la Argentina, bueno, yo quiero ser un poco cauta en eso, porque realmente las movidas que hace el kirchnerismo los últimos días antes de cerrar alianzas, antes de cerrar listas, antes de definir la candidatura, siempre son una sorpresa que, recordemos lo que nos pasó en el 2019 cuando pusieron a Alberto Fernández y dijimos, bueno, este hombre no tiene ninguna chance, bueno, este hombre está gobernando la Argentina hace tres años sin ella. Y del lado de Juntos por el Cambio, te pregunto lo siguiente, habrás visto mucha gente nota como que una gran desunión, pareciera a algunos que les molesta la competencia electoral interna, quizás nos falta un poco de ejercicio democrático, ¿no? En Estados Unidos cuando hay unas primarias hay decenas de candidatos van quedando en el camino y se dicen cosas muy fuertes, a mí eso en general no me preocupa. sí me parece que habría que cuidar un poco quizás las palabras o ciertas descalificaciones personales porque después Juntos por el Cambio gane quien gane va a tener que hacer un gobierno de unión de todos sus sectores porque eso es necesario, yo creo que es imprescindible para la Argentina. A mí me parece muy sana la competencia que hay en Juntos por el Cambio porque Juntos por el Cambio existe no solo porque es una herramienta de la ciudadanía creo que Juntos por el Cambio supera a los dirigentes es realmente ese 41 o 42% de argentinos que quiere vivir en un país distinto pero además de eso hay algo que como estamos en internas y como estamos en competencias se pierde de vista pero es los valores que tenemos en común todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio creo que hoy la disputa clara entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es cómo se alcanza cómo se llega a esa Argentina diferente y ahí mientras Horacio Rodríguez Larreta cree que es con un amplio consenso con un diálogo que reúna a un 70% que hay que sentarse y conversar con las corporaciones con los sindicales y con todos aquellos que tienen poder Patricia Bullrich está mostrando hoy otra mirada otra 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 mecánica en donde se asume el poder como tal y en todo caso lo que se hace es guiar las transformaciones necesarias para dejar atrás tantas décadas de decadencia entonces me parece que lo que nosotros tenemos en Juntos por el Cambio es un horizonte compartido y por eso a mí no me asustan las diferencias porque todos finalmente queremos la misma Argentina pero la pregunta es cómo la construimos a mí me parece que la forma que está planteando Patricia Bullrich hoy que hay que construir ese camino de transformación en la Argentina es el que necesitamos muy bien muchísimas gracias Sabrina y bueno vamos a seguir contando con tu palabra cada vez que puedas porque nos resulta muy interesante tu condición actual de dirigente política y tu condición de intelectual de la historia y de la ciencia política un placer Osvaldo te mando un abrazo muy fuerte gracias igualmente y otro para Jorge aunque no está ahí exacto se lo mandamos bueno continuamos entre ustedes y nosotros vamos a seguir